¿Cómo están mis niños? Hoy día jueves, 5 de noviembre y no se les olvide nuestro valor del mes, tolerancia que va con color naranja. Hoy mis niños vamos a hacer la continuación de la clase del día martes de comunicación donde hablábamos de las clases de oraciones. Hoy vamos a hacer las últimas 3 clases de oraciones que nos faltan, que serían las desiderativas, las dubitativas y las exclamativas. Las desiderativas nos expresan un deseo. Por ejemplo, ojalá venga mi abuelita cuando nosotros deseamos algo. Ojalá mi mamá me compre un helado. Ojalá llegue Navidad. Esas son oraciones desiderativas. Luego tenemos las oraciones dubitativas. ¿Qué quiere decir esto? Que expresan duda. Como por ejemplo, quizás vaya al teatro. Quiere decir que cuando no estamos seguros de algo y tenemos dudas al hacer una oración, se llama dubitativas. Y tenemos las oraciones exclamativas, que son aquellas que expresan alegría o tristeza. Es decir, cuando expresamos emociones. Como por ejemplo, qué feliz me siento. ¿Verdad? O puede también ser, qué triste me siento. Entonces esas son las oraciones exclamativas. Ahora, mis niños, vamos a hacer nuestra clase. ¿Verdad? Vamos a hacer la tarea asignada, que tiene que ver con las clases de oraciones. Y para el razonamiento verbal, vamos a avanzar en nuestro libro de letras. ¿Verdad? En el curso de razonamiento verbal. No se les olvide lavar sus manitos con frecuencia y realizar sus tareas muy bonitas. ¡Gracias! ¡Gracias!